Amigos, ya estamos en diciembre, época navideña donde sé que muchos ven películas muy bonitas con sus familias. Pero no, en este canal no vemos de esas películas, así que esta vez te traigo una película de terror en la que una mujer embarazada es acechada por otra mujer que le quiere sacar a su bebé. Pero eso sí, como nos teníamos que poner navideños, todo esto ocurre en la noche de navidad. Por eso hoy, dos o más resúmenes te trae el resumen de Inside. La película comienza diciéndonos que en los últimos años, en Estados Unidos, han habido más de 300 casos de abducción infantil, y que algunos de estos ocurrieron cuando la madre aún estaba embarazada, y que 9 de cada 10 madres no sobreviven a estos ataques. Seguido de esto, nos vamos con Sarah y su esposo quienes están pensando en un nombre para el bebé que están esperando. Todo era felicidad, todo era planificación familiar con responsabilidad hasta que el bebé se mueve. Ellos se emocionan y desafortunadamente terminan teniendo un accidente. Cuando Sarah despierta se da cuenta de que el accidente fue muy grave, tanto que ha perdido parte de su audición, por lo que solo puede oír los latidos de su corazón, los cuales incrementan al ver que su esposo ha perdido la vida. Algunos meses después vemos a Sarah en una cita con el doctor, quien le informa que su hijo está en muy buenas condiciones para nacer pronto, y que parece que el accidente no le afectó más que con algunos rasguños internos, pero que aún así esperarán un poco a que las contracciones se vuelvan más fuertes para que pueda nacer. Esa noche es navidad, y en el camino vemos que una de las secuelas de aquel accidente fue la pérdida en un porcentaje de su audición, cosa con la que tendrá que vivir durante un tiempo. Su plan de esa noche era pasar navidad con su madre, por lo que la chica le dice que le dejará una llave afuera para que pueda entrar en cuanto llegue. La chica comienza a ver las fotografías de su cámara recordando a su esposo, hasta que a la puerta llega Isaac, su mejor amigo, con el que intercambia regalos de navidad, hasta que Sarah recibe una llamada algo extraña de una persona buscando a su exesposo. Sarah le cuenta a Isaac que ha decidido vender la casa para no seguir lidiando con el recuerdo de su exesposo, y que tal vez lo mejor será irse a vivir con su madre, aparte de que está asustada porque además de ser madre primeriza, ahora tendrá que cuidar a su hija ella sola. Isaac la consuela diciéndole que puede pasar esa noche con él y con su pareja, pero Sarah lo rechaza porque no se siente de ánimos para celebrar. Ya en la noche y después de un baño, la chica escucha que alguien llama a su puerta, al revisar se encuentra con una sombra un poco extraña, y al intentar prender la luz, esta no funciona. La persona afuera le dice que tuvo un problema con su auto y que ocupa hacer una llamada desde su teléfono, Sarah intuye que puede ser algo malo, así que se niega una y otra vez, diciendo que su esposo está dormido y que no quiere despertarlo, pero la chica le responde, Sarah le pide una vez más que se vaya, y parece que esta persona le hizo caso, por lo que se dedica a cerrar sus puertas y hablarle a la policía para que tengan conocimiento de su pequeño problema. Después le habla a Isaac, pero este no responde, así que le deja un mensaje de voz contándole lo que pasó, y pidiéndole que le llame cuanto antes. Luego de un rato la policía por fin llega, y cuando les explica todo descubre que ahora la luz sí funciona. Los oficiales revisan todo el perímetro de la casa y dentro de la casa, diciéndole que probablemente era alguien ebrio y que seguramente no regresará. Más tarde la chica se prepara y se va a dormir, quitándose su aparato para la audición, pero en medio de la noche algo llama la atención de su mascota, lo que hace que esta se vaya mientras que una mujer se infiltra en la habitación de Sarah y procede a drogarla para que no despierten un rato. Una vez hecho esto, prepara un maletín de donde saca cosas para cirugía, le pone su suero, algunas inyecciones de anestesia y después se va al baño para alistarse y mirarse al espejo como si nunca se hubiera mirado en uno. Pero mientras ella hacía esto, nuestra protagonista se despierta, se pone su aparato para la audición y cuando estaba por escaparse, la señora malvada regresa para atacarla, iniciando una pequeña pelea que termina con Sarah encerrada en el baño. Sarah le pregunta a la tipa que qué es lo que quiere, pero ella le responde que ya sabe quién es y lo que busca, dándonos a entender que a quien en realidad busca es a su bebé. La mujer intenta de todo para sacarla de ahí, desde jalarla con una venda atada a la mano de Sarah hasta intentar manipularla diciéndole que sus contracciones comenzarán pronto y para acabarla de amolar, las contracciones comienzan. Además de que su aparato auditivo se estropea por los golpes que intercambiaron, cosa que no le permite escuchar que Isaac ha llegado a buscarla. La señora mala se hace pasar por la madre de Sarah y tiene una conversación muy larga con él, mientras que nuestra protagonista decide agarrar valor y salir para enfrentarla, pero al ver que no está, va hasta su cuarto para intentar arreglar su aparato, y mientras esto pasaba, Isaac comprende que ahora que su madre está ahí, está todo bien, así que se va y justo cuando ya se iba, llega la verdadera madre de Sarah. La verdadera madre de Sarah corre a buscarla, y como Sarah no logra reparar su aparato, la recibe con un vidrio en la garganta provocándole la muerte. Después de esto, Isaac sube para ver qué está pasando, pero por atrás llega nuestra villana y el Isaac también termina muerto. Nuestra protagonista corre de nuevo al baño, logrando llegar antes de ser alcanzada por la asesina, pero no pasa mucho hasta que las contracciones se vuelven aún más fuertes, esto lo escucha la villana y procede a acuchillar la puerta para intentar destrozarla, pero en ese momento escucha que el celular de Isaac está sonando, ella va a revisar y se encuentra con la sorpresa de que sigue vivo, pero como le acuchilló la columna vertebral, no puede mover ninguna parte de su cuerpo, la asesina es apiada de él, así que le corta la respiración para matarlo, dándole la oportunidad de ver la foto del amor de su vida mientras muere. Sara rompe la ventana del baño para intentar pedir ayuda, y del otro lado de la calle logra ver a Brian, la pareja de Isaac, solo que este se tarda mucho en entender qué es lo que está pasando, lo cual aprovecha a la asesina para bloquear la salida del baño e ir hasta la casa de Brian para matarlo. Aprovechando que no está en la casa, Sara intenta salir, pero como la puerta estaba bloqueada, se ve obligada a destrozarla, solo que descubre que es casi imposible salir y la asesina llega para impedir que siga intentándolo. Gracias al hueco que Sara hizo, la asesina intenta abrir la puerta por dentro, pero la chica la corta para evitarlo, y es aquí donde las dos tienen el primer cara a cara profundo de la película, cara a cara que es interrumpido por la policía, cosa de la que Sara otra vez no se da cuenta porque sigue sin poder escuchar. La asesina se hace pasar por Sara, y le dice al policía que está todo bien y que lo de la tarde solo fue un susto, pero justo cuando el policía se iba, Sara logra tirar el mueble que bloqueaba la puerta. El policía lo escucha, pero no le toma importancia y se va, solo que cuando llega a su patrulla, su compañera le recuerda que Sara estaba embarazada y comprende que algo anda mal, por lo que regresa y desafía a la impostora, solo que Sara lo distrae y esto le permite que la vieja lo termine hiriendo de gravedad a él también. Así es banda, el enemigo número uno de Sara es la propia Sara. La chica huye mientras que el policía intenta pelear contra la mujer pero no tiene éxito porque se estaba desangrando, y pues bueno, lo termina rematando hasta que queda más muerto que la cajita de comentarios en este video. La asesina vuelve a buscar a Sara, quien le tiende una trampa con el regalo que le dio a Isaac en la tarde y logra noquearla, así que baja para pedir ayuda encontrándose con la compañera del oficial muerto, pero ni Sara sabe cómo explicarle lo que está pasando ni la policía le cree lo que está diciendo y en lugar de llevársela de ahí, la hace subir de nuevo para buscar a la supuesta responsable de todo, pero obviamente la asesina ya no estaba donde la dejó y en ese momento se le rompe la fuente y la mujer les corta la luz. La oficial le pide a Sara que espere, que ella irá a pedir ayuda y a pedir una ambulancia, pero en lugar de hacer eso, decide volver a prender las luces solo para enseguida ser asesinada también. Nuestra protagonista baja al primer piso para pedir ayuda, pero la mujer vuelve a impedírselo, tomando unas tijeras y advirtiéndole que su bebé se irá con ella pase lo que pase y de la forma en la que tenga que pasar, que ella sabe lo que hace y que puede salir ilesa, pero en ese momento descubrimos que la oficial tampoco estaba tan muerto que... eh... olvídalo, ya se murió. Después de tanto, ahora sí las chicas comienzan a pelear. Una pelea brutal, pero responsable porque obviamente ninguna de las dos quiere que el bebé se muera. En un momento, Sara consigue salir de la casa y logra meterse en la patrulla, pero como está traumada por lo que pasó con su esposo, decide solo pedir ayuda por el radio, solo que no tarda mucho en que la mujer la encuentra y se sube al auto con ella. Así que ahora sí, Sara decide conducir con el temor de lo que pueda pasar. Y pues sí, es exactamente lo que termina pasando. Por desgracia de Sara, su puerta quedó bloqueada con el accidente, así que para poder salir debe pasar por el asiento donde su atacante está noqueada. Una vez fuera del auto, va a pedir ayuda a la primera casa que encuentra, pero no hay nadie. Así que decide entrar a una casa en construcción encontrándose con la sorpresa de que esa es la guarida de su atacante, encontrando cámaras que apuntan hacia su casa, fotos de ella misma y por qué no, hasta sus ultrasonidos estaban ahí. Además de algunos archivos con instrucciones de cómo debía sacarle al bebé, solo que no hay tiempo para más porque la mujer llega a la casa. Entre los forcejeos, Sara consigue inyectarle uno de los sedantes que estaban ahí y como ya vio que no puede escapar, aprovecha esos momentos para preparar cosas con las que se pueda defender y una vez que la tiene cara a cara, consigue quemarla con una olla de agua hirviendo. Nuevamente, la policía está cerca de ellas, pero cuando Sara sale para pedir ayuda, la mujer logra alcanzarla de nuevo. Sara le pregunta que por qué ella y la mujer le revela que ella iba en el otro auto que se accidentó contra ellos la vez que su esposo murió y como resultado de ese accidente, la mujer perdió a su bebé. Así que su plan ahora era arrebatarle el de ella. En ese momento, Sara provoca que se caigan en una piscina y comienza un duelo por ver quién resiste más tiempo debajo de ella porque para acabarla a molar, la piscina tenía cubierta, solo que como la primera en morir iba a ser Sara, la mujer decide sacrificarse porque sin su bebé ya no tenía sentido vivir. Sara sale de la piscina, la mujer no resiste más así que muere ahogada y en ese momento Sara da a luz. La policía llega para ayudarle y fin. Hombre, imagínate que el día de tu cumpleaños sea la fecha en la que tu mamá pasó su mayor trauma de la vida. Y pues bueno, dime qué te pareció esta película y si crees que vale la pena verla en estas épocas, también dime qué película quieres que aparezca en el canal por estos días de Navidad, suscríbete al canal para que no te pierdas de nada, coman bien, duerman bien, ojalá que no conozcan alguna embarazada por esta fecha y nos vemos en el siguiente video, adiós. Comienza a matar, el miedo se siente tanto que ya lo puedes hasta tocar, por más que lo intentes y corras tú ya no puedes escapar, comienza a matar, comienza a matar, la noche ya cae, la noche ya viene, vámonos que es viernes pero viernes 13, el frío se siente y Jace